No sé por qué Yo me tuve que fijar en sus ojillos En su manera de reír, de hablar conmigo En su mirada y en su matita de pelo Si yo no la quiero querer, ¿por qué la quiero? Porque me obliga el corazón Intentaré Cuando la mire que no me brillen los ojos Que no me tiemblen las palabras y le hablo Que nadie sepa que me estoy enamorando Hay veces que es mejor callar si estás amando Y yo no la debo querer Pero un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte Ana María, Ana María, más de amo Y Rosalía, Rosalía, no me quieren Más dado cuenta de que estaba enamorado Y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, más de amo Y Rosalía, Rosalía, no me quieren Más dado cuenta de que estaba enamorado Y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Con la sangre de mis penas, llevo tu amor de verdad Tú me dejaste en Utrera, tirao en el olivar Ay gitana, ay gitanilla de Utrera, Rosalía es mi pesar Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quede Pero de vuelta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado Mi corazón no lo tiene, Ana María, Madea, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quede Pero de vuelta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado Mi corazón no lo tiene Ay del color de la hoja del verde limón, ay que en un manto la virgen de consolación Utrera tú me llevaste, Utrera tú me llevaste Utrera tú me llevaste, Utrera tú me llevaste Me dejaste estiradito en medio de los ojos Tende, tende, la bala va a tender la ropa en el retama Tende, tende, la bala va a tender la ropa en el retama Tende, tende, la bala va a tender la ropa en el retama Tende, tende, la bala va a tender la ropa en el retama Ay, tengo tanto a mí a verte Ay, tengo tanto a mí a verte Que no te miva los ojos Por si me meto en tu mente Mi madre me lo ve Decía que no O te quisiera tanto, que no Ay, que no te lo merezco Tendé, tendé, lava, lava Tendé la ropa en el retama Tendé, tendé, lava, lava Tendé la ropa en el retama Tendé, tendé, lava, lava Tendé la ropa en el retama Tendé, tendé, lava, lava Tendé la roquilla en el retama Manuela, Manuela Manuela, Maga, Manuela Que bien me sabe tu nombre, tu nombre que bien me suena Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quiere Con la dos ventas de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quiere Con la dos ventas de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quiere Por la cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene La María, la María, la Lea, Rosalía, Rosalía, no me quiere Por la cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene